La propuesta de la señora Díaz Ayuso, yo que he creado empresas antes de entrar en política, le digo que lo que nos tienen que hacer es facilitar el terrible trabajo que es. Cuando uno crea una empresa, la sucesión de papeleos, de burocracia, te piden 100 veces el mismo papel también la Comunidad de Madrid. No necesitamos que nos ayuden a hacer networking a las empresas, ya lo hacemos nosotros. No necesitamos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid intervenga en las empresas. Lo que necesitamos es que nos bajen impuestos, que el Gobierno de la Nación también reduzca los costes laborales altísimos que tenemos los empresarios y que no nos pidan 100 veces el mismo papel, porque eso son trabas que desincentivan, desilusionan y frenan el trabajo real de los profesionales que tienen que estar dedicados a vender el producto, a generar el mejor producto, a contratar a gente y a generar empleo, que es lo que necesitamos en España.